Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Un mensaje para el pueblo de San Felipe La victoria, este 8 de diciembre vamos a la hora de victoria Y este es el pueblo revolucionario de San Felipe Diciendo, si, cumpliendo con el legado del presidente Chávez en este momento histórico Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir